¡Suscríbete al canal! Y esto lo encontré en una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo Y bueno, lo primero que viene es esto ¡Ah! Esto está padre Ok, esto es un, vean, es como un mapachito Pero es una como tipo cajita Y esta sirve para poner un regalito Entonces, bueno, pues está muy bonita, está padre Esto es esta de un mapache Y esta originalmente dice aquí que hubiera costado un dólar No sé dónde las vendían originalmente Pero, pues está súper bien, está bonita Y vean, viene otra Y esta es de un elfo, de un duendecito ¡Vean! So, básicamente ahí hubiera sido ya dos dólares en esas dos Viene otra más de otro mapache So, ahí hubiera sido tres dólares Vamos haciendo cuentas Y veo que viene otra ¡Ay, vean! Esta es de un reno Creo que es un reno So, aquí ya hubieran sido cuatro dólares Es que estoy, estoy calculando porque pues dice ahí que Pues un dólar, ¿no? Se supone que hubieran costado Estoy calculando que ya hubieran sido cuatro dólares Pero si viene otra Sí, sí, viene otra Este es de un reno Bueno, entonces ese será un mousse ¿Y este un reno? No sé Por lo mejor son dos renos diferentes ¿Quién sabe? Pero bueno, viene esa Viene esta que es, dice Ah, bueno, trae un pegamento aquí Pero es como para poner una fotografía Y es una casita de jengibre Y es como para poner en el árbol Viene rayada aquí Dice The Secret Garden 2007 Está bonita Y bueno, pues es como para colgarla en el árbol Viene esta que también es al parecer para colgarla en el árbol Ah, vean, esa trae una lucecita No sé si alcancen, a ver Está padre Y esta también es como para el árbol La puedes colgar Vean qué bonito Viene este Este está pesado ¿Qué es esto? Ah, este está bonito Es para poner una veladora O sea, pones la veladora aquí Y ya lo puedes poner Y es de fierro Por eso está pesado Vean, es un Un hombre de nieve O bueno, la cabeza de un hombre de nieve Y sí, lo pones así Y luego ya pones la veladora aquí Este está padre Como para la mesa navideña y así O para cualquier lugar de la casa en sí Viene también esta Que es una lucecita No sé si prenda Creo que no Pero bueno Es una como tipo de lamparita Y luego vienen otras A ver, esa sí prende Viene otra más ¿Prendes o no prendes? Sí, también prende Sí, también prende Y viene otra más ¿Prendes o no prendes? Esta no prende Ok, esta no prende Esta no prende Y esta no prende Ah, no, esta sí prende Era esta la primera Estas dos sí prenden Estas dos no Vienen estos Que son como Creo Que son como para poner Este El vaso navideño O sea, puede O bueno Tú vas así de bebida Pones esto Y luego pones como un coaster Y vienen pues Varios diferentes Vienen como Que serán como No sé cuántos son Uno, dos, tres, cuatro Como unos seis creo O diez No sé No alcanzo a ver bien Uno, dos, tres Sí creo que son seis Pero Sí, vean Son este Coasters Como para poner así El Tu bebida y así Pero sirve también Como para adornar Viene este Arbolito Como que alguien Lo hizo Porque vean Es así de papel Eso viene Un arbolito Viene este Ay, vean Este Qué bonito Es un mono De jengibre Y es para el árbol Este está lindo Y por último Viene este Y es un pepino Es un ornament de pepino De la tradición De Christmas De Christmas Pickle Esa está padre Porque saben Que me encantan Los pepinos De hecho Yo tenía uno Y creo que se me quebró Entonces pues Qué padre Que ya tengo otro más Sin tenerlo que comprar En la tienda Por un dólar Bueno Cuesta como uno Veinticinco No cuestan mucho Dos, tres dólares Porque a veces Lo sacan en el Dollar Tree Este Y pongan Este que a lo mejor Lo encuentran uno Y algo Pero aquí encontré Por cuatro dólares Todo esto Entonces creo que pues Vale la pena más Que pagar un dólar Por solamente ese Pero sí Esto fue lo que venía En esta bolsita Creo que fue una Muy buena bolsita Este Me encantaron esos Porque les digo Esos me sirven Para poner un regalito Para regalarle A mis compañeros de trabajo Para A mis familiares Obviamente comprarles algo Y meterlo ahí Este Regalarles eso O ponerles dulces Para mis amigas No sé No sé Para qué los vaya a utilizar Este Espero que sea así Espero que no vean este video Pero si no Pues no pasa nada Igual van a llevar Un regalito adentro Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar De like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos